Hoy vamos a hablar sobre la hernia inguinal. La hernia inguinal es una protrusión del intestino o de otro órgano abdominal que sale a través de una abertura de la pared abdominal de la ingle. Una hernia inguinal puede deslizarse a través de la ingle y desplazarse al interior del escroto. Esto es frecuente en hombres. La hernia inguinal puede producir una protuberancia que suele ser indolora y se puede dar en la ingle como en el escroto. El abultamiento aumenta de tamaño cuando estás de pie y disminuye cuando estás en reposo. Y esto se debe a que el intestino se mueve. Una de las preocupaciones de una hernia inguinal es que parte del intestino se quede atrapado en el escroto o el saco escrotal, lo que causa el estrangulamiento del intestino. Y esto puede ocasionar que se gangrene esa porción del intestino, pues, y producir la muerte del tejido. Por lo tanto, se debe acudir inmediatamente al hospital. Para diagnosticarlo se puede hacer a través de ecografía y también de una exploración médica. Para tratar la hernia inguinal, pues, es quirúrgico. Y se debe tratar convenientemente antes de que se produzca una hernia estrangulada. Si te gustó este contenido, no olvides de seguirme. Doctor David informa.